Una circunstancia como la que estamos viviendo actualmente de índices crecientes de inseguridad vinculados a hechos contra la propiedad, urge al poder político poner más policías en la calle para generar una sensación de un poco más de control social en cuanto a los hechos de robo, concretamente. Entonces, el ministro confirma que hay una posibilidad de volver a convocar a las personas que ya estaban jubiladas de la policía de la provincia de Córdoba, hasta cierta jerarquía con el objetivo de realizar algún tipo de tarea, pero es algo que no se dio ninguna otra precisión. Hay una cuestión que aclarar, esto no es una medida inédita, ya en otras provincias se intentó con poco éxito, pero se intentó. Hay una idea de que la capacitación tiene que ser de contenidos vinculados con un criterio enciclopedista. Es decir, cada vez le enseñamos más contenidos durante más tiempo. Entonces hemos llevado la formación de un suboficial de la policía prácticamente de 3 años, cuando los estándares nacionales son de 9 meses, pero de capacitación intensiva. Llevarlo más allá en el tiempo a la cantidad de contenidos que se le agregan a un policía para que egrese como tal, no garantiza que esa persona rompa el paradigma de respetar lo que tiene que respetar, que es la vida de las personas. Eso lo podemos ver ahora en el juicio, donde están surgiendo un montón de elementos en el juicio de Blas, surgen un montón de elementos vinculados con la capacitación. Por un lado, concursos que no se han realizado, no se han aprobado, pero incluso, fíjate que en el caso de uno de los policías, en el caso de Gómez, era jefe de coche, cuando en realidad ya estaba imputado por otros hechos, con lo cual hay un aval institucional, no solamente sin haber aprobado cursos, sino habiendo cometido algún otro delito y estando procesado. ¿Y portaban armas? Portando armas, pero además con un rol protagónico, digamos. No era un mero chofer, sino que estaba como jefe de coche. Estaba manejando, concretamente, una dupla policial que tomaba decisiones, entregaba procedimientos y era quien estaba al mando de una unidad que uno convoca a través del 101 y puede llegar a cualquier domicilio. Entonces, hay un grave problema en cuanto a la capacitación. Se quiso salir adelante anunciando este incremento de la capacitación policial, pero esto es muy simple, esto es como quien tiene una panadería. Si uno quiere a la mañana tener el pan para la venta, si uno quiere tener los policías para el ejercicio de la prevención, tiene que pasarse toda la noche orneando. En el caso de los policías, hay una previsión previa de formación. Eso pareciera que no se tuvo en cuenta a la hora de la planificación.